Hola amigos, ¿cómo están? Este es un video diferente para el canal. Les voy a mostrar la ciudad de Emdina, aquí en Malta. Es un lugar que casi todos los fines de semana vengo. Como a esta hora me gusta venir a caminar aquí adentro de la ciudad. Y se la voy a mostrar como es. Se la voy a compartir. Esta parte que está aquí es el frontis. Esta es una zona donde se grabó un capítulo de Game of Thrones. Creo que esta parte se usó para cierta escena. Ahí la voy a estar poniendo en alguna foto y... Vamos a ver qué pasa en este video. Bueno, aquí están los muros que rodean a la ciudad. Ahí que enfoque bien. Estos son unos muros que son inmensos. Y rodean a toda la ciudad. O sea, la ciudad está dentro de estos muros. Tengo que decir también que está súper helado. Estoy cagado de frío. Bueno, aquí está la entrada un poquito más de cerca. Así que vamos a ir entrando por las puertas principales. Aquí. Aquí les voy a mostrar la otra parte de los muros. Disculpen si no enfoca, pero es que como está de noche... Ahí están los muros. Está extremadamente frío. Está extremadamente frío. Es una... Bonita ciudad como para venir a relajarse. Venir a caminar. A relajarse. Porque aquí adentro no se escucha casi nada. Hay poca bulla. Sobre todo de noche. Así que... Muy bueno. Esto es parte más o menos de lo que está dentro de la ciudad. Aquí ya estamos dentro. Ahí después voy a mostrar un par de calles como son. Y ahí es donde supuestamente ponían a los ladrones, a la gente que andaba cometiendo crimen. Los ponían acá. Los ponían acá y... Para que todos los vieran. Estaba rara la... La cosa. Aquí estoy en otra parte de la... Aquí ya estoy dentro de la ciudad. Estoy en otra parte. Como se puede ver. Igual voy a hacer este mismo video, pero de día. Para que vean el color que tiene, porque todo es amarillo. Ahora no se nota tanto, pero... Pero igual se nota lo bonito que es de noche. A mí lo que me encantan son las estructuras que tienen los edificios. Como esos gigantes que están ahí. En la entrada de este museo. Y parece que vine a grabar en... Parece que vine a grabar en buena época porque... Está muerto, no anda nadie. Aquí a la vueltecita está la catedral. Se las voy a mostrar. Un poquito que ya se va viendo algo. Esta catedral que les voy a mostrar se supone que... Es la más antigua de aquí de la ciudad de Malta. Si no es que es una de las... Más antiguas de la ciudad de Malta. Que es esta que está aquí. Que contiene un museo dentro. Al cual todavía no puedo... No he podido venir. La entrada cuesta 10 euros. Voy a cortar aquí. Le voy a dar un plano... La campana. Es hora de rezar. Tenemos que irnos. Bueno, ahí están sonando las campanas. Como les decía... No he tenido la oportunidad de entrar porque... Que... No sé. No... No he podido. Todavía. Voy a ver si le bajo un poquito el... Vale de oro la entrada. Y creo que hay misa porque veo saliendo gente así que... Parece que había misa. Bueno... Súper grande la iglesia. Este es como... Uno de los barrios como principales de aquí de adentro de la ciudad. Aunque la ciudad es súper chica pero... Aún así es... Muy bonita. Este va a ser el video de noche. Endina de noche. Y voy a hacer otro pero... Endina de día. Para que vean la diferencia. Para que vean la diferencia. Pero como andaba por aquí... Quise hacer este video... Ya que no he subido nada al canal y... No tengo ideas para... Para subir nada al canal así que... Dije... Bueno... Ahora... Aprovechando que estoy aquí... Hacemos un videíto y se lo mostramos a la gente. Bueno, aquí voy llegando al... Fontanela... Tea Garden. Que es un restaurante típico aquí de... De la ciudad de Endina. Creo que sirven los mejores te de la ciudad. Es bastante antiguo también el restaurante. Es súper bonito. Yo he tenido la oportunidad de entrar. Y... Si andan por aquí... Se los recomiendo. Tienen que venir a comer aquí. Venden pizzas, pastas... Cakes, té... Es un lugar familiar y bien bonito. Bueno, como se pueden dar cuenta... Esta... Es una época donde... No hay nada de turismo. Y las calles están... Casi no se enfoca por la oscuridad. Y las calles están prácticamente vacías. Así que se pueden imaginar... El vivir aquí... Después se las voy a mostrar... Las mismas calles de día... Porque ahí... Se ven distintas... Pero de noche... Se pueden dar cuenta de que... La gente que vive aquí... Es pura gente adulta. No... No hay bulla... De niños... No hay bulla de... De nada. Esto lo quiero grabar... Porque... Quiero que vean... Lo... Lo tranquilo... Y oscuro... Que son las calles... Dentro de la... Ciudad Andina... Por eso... También voy a dejar de grabar adentro... Porque me es imposible... Con el equipamiento que tengo... Poder grabar mejor... Pero... Hay una soledad... Aquí... Aquí está el otro lado... Hay una soledad aquí... Y un frío... Que... Parece que vamos a tener que dejarlo hasta acá... Porque... Está muy helado... Yo vine para acá... Para grabar... Y hacer un video para subir a YouTube y... 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 Como que me estoy arrepintiendo... Porque... A pesar de que es bonito... Eh... Esta... Esta ciudad me... Me gusta mucho para venir a caminar... Para venir a pensar... Etcétera... Relajarse un poco... Me encanta... Pero hace un frío... Hace un frío que te cagás... Y que yo pensé que... Que no hacía frío acá en Malta... Yo pensaba que era caluroso el Mediterráneo... Pero me equivoqué... Está súper helado... Súper, súper helado... Así que ya estoy pensando en irme para la casa... Pero les prometo que voy a grabar... Esta ciudad se la voy a... La voy a grabar el día... Y se la voy a mostrar... Oh... Porque ahora... Hace mucho, mucho frío... Aquí son las... Las siete de la tarde... Está súper oscuro... Y no anda nadie... Eso me llama la atención... No anda nadie... Y otras veces... A esta misma hora... Anda mucho más gente... Pero... Día domingo... No anda nadie... Me siento como... En un juego de terror... Donde está muy frío... Se escucha el viento... Y... Estoy esperando que salga... Algún... Zombie... Algún... Algún... Algo... Es como Resident Evil... ¿No? Con estas calles... Le dan el toque... A Resident Evil... Bueno... Lo que ya es... Las afueras de la ciudad de Mdina... La ciudad antigua de Mdina... Ya se encuentra un poquito más... De luces... Y de bulla... Y de gente... Muchos más turistas... Más restaurant... Más de todo... Así que... Pero igual voy a... A mostrarles esta ciudad... Es un perro... Un perro anda solo... Acá está prohibido... O... Una iglesia... Acá los perros están prohibidos... que andan en la calle, sin dueño, se lo llevan a un canil, por eso aquí en Malta no hay perros en la calle, no existen. Y ahí anda un perro suelto, no sé si andará con ellos. Voy a mostrarles esta parte. A ver, vamos a poner acá. A ver. A ver, vamos a poner acá. Las calles nada más que son poco pequeñas. Pero es bonito aquí. A mí me gusta, me quiero quedar a vivir acá por unos 2, 3, 4 años. Si es que todo sale bien. Está cerrado ahí. Sí está cerrado. Calle sin salida. Hace más frío que la cresta. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sé que fue cortito, pero la verdad es que estaba muy frío, estaba muy frío. De hecho, ahora estoy así de abrigado porque está muy helado, está muy frío Malta. Y me dijeron aquí los malteses que febrero o marzo es más frío todavía. Así que no quiero ni imaginarme lo frío que está. Y esta máquina que está ahí no funciona que una máquina hace de aire acondicionado, caliente o frío y no funciona. Así que voy a tratar de mostrarles la ciudad de día, hacer unas filmaciones de día. Dependiendo de cuánto me gusta le den y comenten y se suscriban, etc, 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 etc. Así que suscríbanse y nos vemos en otro video.